Uy, yo soy autónoma, ¿qué tal? Autónoma. Uy, mis pies están muy calientes. Sí. Vamos, tenemos el otro. ¿Están listos ustedes? Uno, dos, tres, y... Como el vino Con el tiempo más fino Cada vez que te veo Cada vez que te encuentro Pienso de ti Como el vino Que hace un tiempo vivimos Celebrando el deseo Hoy son solo recuerdos Que quiero repetir Y como el vino de mi copa Bebería de tu boca Ay, dámelo 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 ¡Oh! Como el vino de mi copa Bebería de tu boca Ay, cada beso gota a gota Ay, dámelo Que yo me vuelvo loca Ay, dámelo 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 ¡Ay, eh, olí, eh! ¡Ay, eh, eh!